Seguimos con más agenda económica aquí en CNN Chile y seguimos hablando también de las señales de la desaceleración en la economía. Hasta un 20% habrían caído las ventas de restaurantes en los meses de invierno en comparación al año pasado. La razón, los chilenos están cuidando más sus bolsillos en medio de un escenario de desaceleración, algo que los dueños de locales esperan que cambie en los últimos meses de este año. Ana Luisa Lira nos muestra cómo ha cambiado el consumo de los chilenos en estos meses de desaceleración. Con la caída de la actividad económica, salir a comer fuera de casa parece un gusto más, exclusivo, porque el menor ritmo de crecimiento no solo ha afectado a las grandes empresas y a la inversión, el bolsillo de los chilenos se ha resentido, algo que se refleja en el menor consumo que tenemos en los restaurantes. El comensal hacía una cena completa, esto significa tres tiempos, entrante, fondo y postre. Hoy solamente está yendo por el principal y el postre, o a veces muchas otras veces por el principal y una copa de vino o una de día. Según la Asociación Chilena de Gastronomía, entre junio y julio las ventas de los locales cayeron cerca de 20%, debido a que cada vez salimos menos, ya que cuando lo hacemos nuestro presupuesto es más ajustado, un poco menos. ¿Por qué saliendo menos? Porque hay que cuidar el bolsillo y por proyectos personales. Y definitivamente ya estamos consumiendo solamente los menú nada más. Antes enfompeábamos la carta, pero bueno, a ver si bajamos de peso gracias a la restricción económica. Pero aunque la billetera esté más apretada, los chilenos se las arreglan para darse un gusto. Y hemos visto un aumento en el despacho, quizás justificado por esa razón, porque en el fondo es más barato pedir comida a tu casa, no tienes el gasto de que uno la asocia a que te sirvan, etc. Y finalmente también puedes comer buena comida. Un invierno que no ha sido positivo para los dueños de los restaurantes, pero que esperan revertir durante el último trimestre del año. Sí, septiembre es un poco más lento por las zonas obvias, pues si 5,6 millones de personas se dan fuera de Santiago o viajan. Ya octubre empieza a repuntar, noviembre para que sea diciembre de loco. Aumento en las ventas que según la asociación gastronómica no alcanzarán para revertir las negativas cifras del invierno, por lo que el sector terminaría este año con una caída del 5%. Ana Luisa Lira, CNN Chile.